¡Muchachita! Muchachita con su cuadro da la vuelta y toque el piso, alza la pata entre los chicos, con su peinado y maquillaje se lo hizo en el salón, su vestido de ladrón ¡Ajá! Zumba de la de la de, zumba de la de ¡Mamí! Zumba de la de, zumba de la de ¡Neta! Zumba de la de, zumba de la de ¡Mijá! Zumba de la de, zumba de la de ¡Ay, nena, no te compare, que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquina, que tumba calle que todo el mundo te dice ¡Mamí! Zumba de la de, zumba de la de ¡Cosa más rica! Zumba de la de, zumba de la de ¡Mamí! Zumba de la de, zumba de la de, zumba de la de ¿Cómo te gusta la ropa? ¿Cómo te gusta el tempero? Zumba de la de, zumba de la de, zumba de la de ¡Yo sí me muevo los pies! Zumba de la de, zumba de la de, zumba de la de ¡Tú eres pura dulzura! ¡Sabe bailar como es! Zumba de la de, zumba de la de, zumba de la de ¡Ay, nena, no te compare, que tiene un cuerpo que ya tú sabes, que tumba esquina, que tumba calle que todo el mundo te dice ¡Mamí! Zumba, zumba, zumba de la de 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 ¡Eh, muchachas! 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 Zumba, zumba, zumba de la de Zumba, 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 lelalé Escucha el popó Zumba, 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 lelalé Que suena para ti Zumba, 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 zumba Zumba, zumba, lelalé Zumba, zumba, lelalé Zumba, zumba, lelalé Zumba, zumba, lelalé Zumba, zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba, zumba 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 ¡Hasta!